Aún se tienen 17 patrullas chatarra que pronto se deberán desincorporar del patrimonio municipal. Así lo reconoce el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Ayuntamiento Capitalino, José Luis Cisneros Pérez. Están ahorita, me parece que son 17, inclusive se está valorando algunas yonqueadas que yo creo que van a ser sujetos de alguna venta, pero ya como chatarra. Bueno, sí hay algunas que inclusive se valora ya su reparación o no. Hay unidades que sale más caro repararlas que pensar cómo adquirir nuevas. Y afortunadamente con el subsemún y el presupuesto que tiene asignado la corporación, hemos ido fortaleciendo el parque vehicular. Ustedes saben que los 34 vehículos que se dieron en primera administración en el 2014, pues fue una inyección bastante positiva para poder fortalecer esto que tanto nos exige la ciudadanía, que son los rondines de seguridad pública.